Lo tenemos en la llamada Tenemos a Richard Tejada aquí Pero yo quiero el video, si lo tienen Para que... ¡Soy Richard! No, pero él lo ha visto No, no, yo estoy muy contento Yo estoy muy contento porque han tomado Han tomado mucho en cuenta Nuestro trabajo Richard, vamos a ver Presenta tu redoncia No, te permiso Richard, un momentito Vamos a organizarnos porque si dejamos A Fulvio y a Yeran aquí Vas a poder aprovechar el espacio ¡Claro, claro! ¡Buenos días! Cuéntanos Sobre todo lo acontecido Y lo que ha estado pasando en torno a tu figura Que ha sido realmente muy relajada Si se quiere en las redes Con los memes y el sopla Que es una de tus frases y demás ¡Claro! Mira, realmente Nosotros como equipo Teníamos un objetivo Que era que Milenis Núñez ganara En el sentido de que Pasaron muchas vicisitudes Y no nos dejaron Hacer lo que teníamos dentro del partido Realmente Primero hay que Hay que hacer una reflexión En la extensión del voto O sea Un 80% prácticamente De la extensión del electorado Le dijo a todos los políticos Nosotros no nos paramos a votar Entonces En ese sentido Yo antes de la Suspensión Tenía unos números Ahora Deben buscar Las otras intervenciones Que nosotros hicimos Posterior a la suspensión Porque Esa suspensión Nada más Se le cargó al gobierno Entonces Nosotros como equipo Tenemos los números Que pudimos Aportarle a Milenis Realmente Aquí se dieron Muchas convergencias De cosas Tanto de De la fuerza del pueblo Que a última hora Se vino a votar Por Siquio Pero la calle Un paréntesis ahí Y perdón muchachos Le funcionó Y nosotros Simplemente Estamos contentos Con el trabajo Que somos el equipo Porque A cada político Es igual que los peloteros El averaje es personal No colectivo Richard Ahí mismo En eso que dices Que tú dices Que la fuerza del pueblo Se viró a votar Por Siquio Hay que recordar Que Milenis En varias ocasiones Decía que no tenía Si se quiere Importancia Esas personas Que se habían ido Que no tenía impacto En el PLD A nivel local Mira por eso Te digo El averaje Cada quien Le corresponde personal Nosotros Desde que nos movimos Del PRM Nosotros trabajamos Una política Con altura Con respeto Con dedicación Con pasión Porque nosotros sabemos Que en los procesos Se va a ganar O a perder Y entonces Después de la suspensión Claro que nosotros Manejábamos números Ahora Yo soy una persona Que todo lo que Me dedico Le pongo Pasión Le pongo Compromiso Porque Yo no puedo venir A ahorita Ah no Porque yo tengo Números que se va a perder Dejarlo muchachos Richard 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 Pero déjame hablar Richard Como Julio lo sabe Que duré 30 años Dándolo Pero no discursos Espérate Te tengo dos preguntas Pero Richard Y es que la derrota Te puso loco Richard Y es que la derrota Te puso loco Oye No monólogo Dos preguntas Para ti Donde se reflejaron Por ejemplo Tus números Donde tu puedes decir Que tu le aportaste Tanta cantidad de votos A Miledis Esa es una Nosotros pudimos hacer Buen trabajo Nosotros hicimos Buen trabajo En Mirabel Nosotros hicimos Buen trabajo En En La zona T Y la zona R Que es La parte de aquí No no Richard Espérate Espérate En política No es así En política Mira Esta mesa Y esta mesa Era mía Y aquí yo gané Y aquí gané Nosotros no tenemos El pele No nos damos A nosotros Como recuerda Que ellos Ellos no permiten Que poner delegados De nadie Ellos pudieron Su maquinaria El trabajo De nosotros Lo hicimos afuera Ah bueno Y una última Pregunta Ahora si yo Ahorita más tarde Voy a recoger Todas las actas De la zona Donde yo soy fuerte Y con eso Entonces voy a ir A los medios Y decir Mira Esto fue lo que yo aporté Muy bien Richard Ya una última Pregunta de mi parte En los sobrosos Programa que se transmite aquí Que dirige Mi amigo General Méndez Tú dijiste Esto Vamos a ver Audio ¿Cuánto le van a Emilia Diarria? Si no el poema de 15 puntos Yo me retiro a la política Atención ¿Cuánto le van a Emilia Diarria? Si no el poema de 15 puntos Yo me retiro a la política Venga para acá Atención Y los retiro Mi apuesta Es Richard Mi querido amigo Sabe que te quiero mucho Yo aporté una cena con Fulvio Que se la voy a pagar Al equipo completo Al equipo completo Desde mañana Y uno cuando Pero oye Y uno cuando Televidente Ya se sumaron Porque se pegaron ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cómo fue? Mis declaraciones Luego de la suspensión Ok Eso fue antes Fueron antes De la De la De la De la De la suspensión De las elecciones Ah bueno Día que yo di el paso O sea que eso cambió Richard ¿Cómo te sientes? ¿Ustedes son comunicadores Saben que todo el escenario Sí Richard Una pregunta Una pregunta Richard Una pregunta Richard Si eso fue antes De las elecciones Que se violaron Entonces Iba a ganar Por 15 puntos Y perdió por 15 Es decir que sí Que aumentó 30 puntos Después de eso Mmm Como que no me cuadran Los números No me cuadran Los números Que ese fraude Lo montó el gobierno Que eso entonces Lo primero que debemos hacer Es un autoanálisis De todos los políticos Por la tasa tan amplia De ascensión que hubo Eso le dice Todos son malos Un 20% Simplemente está diciendo Que fue a votar Julio De por Dios Richard Una preguntita Ya a lo personal Sabemos que Sorprendió mucho A una parte De la ciudadanía Que da seguimiento A la política El hecho de que Te salieras O te fueras Del PRM En un momento Crítico Del PLD Eso no es un secreto Para nadie Así es ¿Cómo te sientes El hecho de esta derrota Y el debacle Que se entiende Que tiene el partido De la liberación dominicana Y que en este momento Pues tú formas parte de él No, mira Nosotros Como decía al principio Nos sentimos bien Por el desempeño De nuestro equipo Ahora Resulta que tú No puedes estar Donde la dirigencia Te demuestra Que no te quiere Yo duré Después que Formaron la boleta El 6 de diciembre Yo duré dos meses Esperando Que los dirigentes Del PRM Puedan hablar Con nosotros Y en vez de llamarlos Y hacer compromisos Con nosotros Lo que hicieron Fue empezar a buscar Los dirigentes De nosotros Para hacerlo Como hicieron Anteriormente De militar El dirigente Y poder Tener vigente Bien Richard Gracias por tu participación Luego Es un hombre de frente Y siempre Ustedes me necesitan Porque soy un televidente Fiel De este programa Lo sabemos Te vamos a invitar Este semanal Génesis Génesis De los Osobros Está aquí Saludos te manda Romero Ortega Ah me lo saluda Pero Dios mío Yo no sé Que el buca Con el saludo Pero tú estamos De salud Así que yo soy Yo la política Nunca lo voy a ligar Con lo personal Richard Muchísimas gracias Siempre dando la cara Y de frente Como debe de ser Gracias